El municipio de Loja realizó este 27 de diciembre en el Museo de la Música un homenaje artístico musical en honor a la autora y compositora lojana Elvia María Paladines. El primer personero municipal, doctor José Bolívar Castillo, Pieda Pineda, vicealcaldesa del Cantón, funcionarios municipales y familiares de la homenajeada estuvieron presentes en el acto especial de reconocimiento. Lo que tú lograste cultivar Eluita es el valioso don de poder interpretar la realidad con visión de poesía, porque quien tiene la capacidad de ver las cosas de la realidad con ojos de poesía tiene la capacidad inmensa de amar y por tanto tiene una capacidad divina. Y a esa poesía no te contentaste con tenerla en condición de poesía, sino ponerle música. Y son, según nos han dicho, más de 100 composiciones. Este rato nos entregan las partituras de 80 y queremos que este museo de la música no sea el punto de sepultura, de archivo, de bodega de toda esta creatividad. Porque los museos a veces alguna gente lo entiende como una especie de depósito, de guardar para que alguien que no tenga que hacer se ocupe alguna vez de darle la vuelta a los papeles. Nosotros queremos que este museo de la música sea un surco en el que se siembra esta simiente crecida en las entrañables raíces culturales de nuestro pueblo para proyectarse hacia el futuro. Eso queremos que sea el museo de la música. Elvia María Paladines Paladines nació en la ciudad de Loja, en el tradicional e histórico barrio de San Sebastián, el 27 de diciembre de 1931. Desde muy niña tenía gran afición por la música clásica. Su educación lo realizó en el Colegio Santa Mariana de Jesús. A sus 14 años contrajo matrimonio con José María Sánchez Luz Uriaga, donde procreó ocho hijos. Los cuales constituyen para ella lo más grande y hermoso que Dios le ha brindado. El análisis de la obra de la trayectoria musical de la maestra Elvia Paladines estuvo a cargo del maestro Boris Eguiguren Rodríguez, quien resaltó que son 120 composiciones, muchas de las cuales han sido perennizadas en ser grabadas en al menos 10 producciones en disco compacto. Notables canciones en ritmos propios del pentagrama nacional, sobre todo pasillos y balsas. Aunque su producción abarca otros géneros como himnos, boleros, pasodobles, pasando por zambas, corridos y además una gran cantidad de villancicos de gran factura. El alcalde de Loja, doctor José Bolívar Castillo, hizo la entrega de un reconocimiento a la maestra Elvia María Paladines por su destacada trayectoria artística. Las palabras de agradecimiento por parte de la homenajeada lo realizó su nieto Rafael Sánchez Puertas. En nombre de la señora Elvia Paladines y de la familia Sánchez Paladines, quiero agradecerles a todos, de manera particular a las autoridades, al doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, que ha hecho efectivo este generoso gesto de incluir la música de mi abuelita en este museo. El evento culminó con la presentación de artistas lojanos, quienes interpretaron melodías compuestas por la homenajeada. El evento culminó con la homenajeada.